Y que dijo que no iba a llegar, aquí estoy, con más sabor para ti, feliz apuntura Y para el club de danza, de Madrid, España, óyeme esto Ya no sé qué está pasando, poco a poco estás cambiando, si tú no te das cuenta, estás matando nuestro amor Te he cansado de aguantar, una más de tus mentiras, no pienso retenerte, si tú quieres marcharte Solo, solito, ahora me quedaré, solo, solito, ¿para qué voy a vivir? Solo, solito, ahora me quedaré, solo, solito, ¿para qué voy a vivir? ¿Y dónde están las chicas de Sudamérica? Yo no sé qué está pasando, poco a poco estás cambiando, si tú no te das cuenta, estás matando nuestro amor Te he cansado de aguantar, una más de tus mentiras, y no pienso retenerte, si tú quieres marcharte Solo, solito, ahora me quedaré, solo, solito, ¿para qué voy a vivir? Solo, solito, ahora me quedaré, solo, solito, ¿para qué voy a vivir? Desde Ecuador, desde Ecuador, desde Ecuador, desde Ecuador, desde Ecuador, lo que tanto esperabas ¿Con quién? Feliz Salvatura, para ti Solo, solito, ahora me quedaré, solo, solito, ¿para qué voy a vivir? Solo, solito, ahora me quedaré, solo, solito, ¿para qué voy a vivir? ¿Y dónde está mi pedacito de amor, para qué nombrar? ¡Ah! ¡Ay!